excelentes noticias para aquellos jóvenes que todavía no han registrado la clave interbancaria en la plataforma de subes y de esta forma puedan cobrar su meca federal de apoyo a la manutención 2022 ya que acaba de salir un comunicado es un aviso urgente y su última oportunidad y lo tendrá hasta el 13 de noviembre a las 3 de la tarde para realizar este proceso lo único que tienen que hacer es subir su clave en la plataforma de subes y desde luego subir un documento que puede ser su contrato o el estado de cuenta lo único que tienen que hacer es escanear ese documento y lo sube en la parte de documentos vale es muy importante que a partir de este momento mañana 11 el día 12 jueves hasta el 13 viernes tendrán para poder tramitar su tarjeta en caso de que no lo tenga o abrir una cuenta en donde lo pueden abrir por lo regular y más fácil es en el banco azteca pero también les recomendamos y lo pueden hacer en santander van comer van norte sin embargo como les mencioné al principio es más sencillo hacerlo en banco azteca ya que en algunas ocasiones no les están pidiendo una identificación como ine para poder realizar este trámite sin embargo en caso de que les pidan su ine pueden hacerlo en santander ya que con una credencial de estudiante lo pueden tramitar en esa institución por favor no olviden este este esta información y y recuerden que el enlace de los resultados lo vamos a publicar en la descripción de este vídeo en caso que necesites verificar o revisar una vez más también lo pueden consultar directamente en la plataforma donde diga estatus que diga aceptada con eso también ya sabrán ustedes de que han sido beneficiados de esta beca que la plataforma va a presentar bastante problemas en estos 23 días ya que pues van a estar tratando de subir su archivo vale una vez que ustedes hayan subido su clave interbancaria y el documento que les van a solicitar el siguiente paso consiste en estar al pendiente de que les llegue su centavo vale la plataforma les va a depositar para ustedes un centavo si ese centavo aparece ya no tengan ya no tienen que hacer nada solamente esperar que realicen el pago no hay fecha precisa para el pago y para aquellos que no les aparece el centavito registrado deben de estar al pendiente en la parte de mensajes en la plataforma de su vez o en su correo electrónico en ahí les va a llevar les va a llegar una notificación en caso de que sea necesario modificar la clave vale si les piden eso recuerden que nada más tienen un día para poder modificarlo si no lo hacen la beca se los vacas la beca será cancelada así que tomen en cuenta estas recomendaciones y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo y les recomiendo unirse a la al grupo becas hablo elisa acuña en donde estamos pues compartiendo información y evitamos bastante el espacio